Un placer. Y quiero, antes de la presentación, también quiero que sepan ustedes, para mí algo que es muy importante, en general se habla de pocas universidades, y en general se habla de la Universidad de Buenos Aires, algunas universidades privadas, la de Córdoba, pero yo sé de los que piensan que el verdadero país se forma de este tipo de universidades, y el verdadero y el auténtico talento se genera en las universidades que tienen una raíz local, y donde la gente, casi toda, trabaja, además de estudiar, y además donde se ve afecto por la academia, ¿no? Digamos, cuando uno entra a esta casa, yo les digo, y esto es interesante, el que viene de afuera, acá se percibe afecto, y todo hecho, digamos, no con ostentación, pero sí con calidez, que para mí es mucho más importante que la ostentación que tiene en muchos otros lugares. Más allá de que les puedo asegurar, y abriendo recorrido, digamos, muchas universidades, ustedes tienen un lujo como casa de estudio, ustedes no son conscientes, en general, cuando uno está en un lugar lindo, se naturaliza lo lindo, es decir, esto de tener un aula como esta, fíjense nada más, piensen, un aula donde funciona la tecnología, donde tienen una silla súper cómoda, donde hay un auditorio de esta manera, y rodeados de verde, ustedes no son conscientes de lo que es estudiar rodeados de verde, las mejores universidades del mundo, lo que hacen, es estar orgullosas, porque tienen a lo mejor una parcelita de 2x2, que es verde, y te sacan la foto todo el mundo al lado, acá es natural que está todo rodeado. Yo le decía a Gabriel, el único lugar donde vi algo similar a esto, son dos lugares en realidad, uno, la Universidad de La Matanza, que, digamos, están muy emparentados, y eran ustedes antes, y la verdad que me da mucho orgullo decir que ahí, una vez por año, voy a dar una clase, y el otro lugar donde lo vi fue la Universidad de Corrientes Resistencia, que están juntas, en realidad, y que es muy parecida, edilícidamente, la facultad a esto. Pero yo creo que ustedes tendrían que estar muy orgullosos, y además, saber que tienen profesores como Gabriel, que lo que hace es, en cada momento que está fuera de la universidad, primero habla mucho de la universidad, y creo que es como una especie de embajador permanente de la universidad, y en segunda instancia que detecta oportunidades, porque yo les cuento, nosotros nos encontramos con Gabriel en un evento de Pricewaterhouse, donde se estaba presentando un libro de inteligencia social, y ahí se cruzó conmigo y me dijo, quiero que vengas, y estábamos en otro lugar, y creo que esto de tener la inquietud permanente por elevar el nivel de la facultad, es algo que hay que valorarlo mucho. Todos ustedes van a tener un título, o lo tienen, que tiene que ver con una universidad, y creo que parte del rol que tenemos cada uno de los que estudiamos en las universidades, que nos son propias, es seguir trabajando para que ese título cada vez valga más, porque a mayor prestigio, más vale el título, con lo cual, creo que parte del desafío y el compromiso que tenemos que asumir todos nosotros, es luchar por la excelencia académica, científica, la rigurosidad de nuestras propias universidades. Así que, gracias por la oportunidad de estar acá, y gracias Gabriel por comprometerme desde el primer momento que nos conocimos, y me dijiste, quiero que estés, y yo dije, ¿por qué no? Mi libro anterior se llama justamente ¿Por qué no? Y es la pregunta que siempre te genera oportunidades, la pregunta ¿por qué remite al pasado? La pregunta ¿por qué no? es el futuro, es la inquietud, es la oportunidad, es la posibilidad, y así eso estamos, y eso fue lo que generamos en su momento con Gabriel. Así que, gracias por la posibilidad. Muchas gracias por tus palabras. Por favor. Y realmente, todavía no empezó formalmente su conferencia, y nos acaba de dar una clase, y la persona que habla, tiene una autoridad, es, ya les digo, en Capital Humano, tal vez la persona más representativa de la Argentina en este momento, conoce de selección de talentos, por algo habrá sido, entre otras cosas, casi 20 años, de los últimos 10, director, vicepresidente de Coca-Cola para toda el área de Latinoamérica, y es la persona que más autoridad tiene para hablar de talentos en este momento, y entender a las nuevas generaciones. Entonces, que él nos diga esto, tiene un valor enorme. Así que, te agradezco porque... Placer. ...transmitiste un mensaje que yo, tal vez, quiero hacerlo de hace mucho tiempo, y no sé si lo tengo, lo puedo transmitir tan claro como vos. Un placer. Y por si no tengo la autoridad que tenés vos en la temática. Muy bien.